Cuelgo mi miedo en un muro de mi habitación Me miro al espejo y siento que es momento exacto para dos Siento ardor en las venas, quemo mis penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte, vas a tener mi vida en la intimidad En la intimidad Luzes que viajan por lo oscuro de mi corazón Calles desiertas que van en un sueño, vuelo a tener hoy Siento ardor en las venas, quemo mis penas Y me lanzo a la medianoche como voy, como voy Hoy voy a verte, voy a sentirte, hoy me decido te voy a amar Voy a verte, voy a tenerte, voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte, vas a tener mi vida en la intimidad En la intimidad En la intimidad Hoy voy a verte, voy a tenerte Hoy me decido, te voy a amar Hoy voy a verte, voy a sentirte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida en la intimidad En la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Voy a verte, voy a tenerte Voy a dejarte huellas en la intimidad Voy a verte, voy a tenerte Vas a tener mi vida en la intimidad 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 ¡Suscríbete al canal!